Simple, refinanciar un carro es tomar un nuevo préstamo con mejores condiciones que el préstamo anterior para pagarlo. Puedes reducir tus pagos mensuales aumentando tu plazo de préstamo. O puedes ahorrar intereses a lo largo del tiempo haciendo un mayor pago mensual, por ejemplo. Hola, mi nombre es Emily y soy parte del equipo de Superdinero y hemos hecho un top con las mejores opciones para refinanciar tu carro, es decir, para cumplir con este proceso y acceder a opciones de financiamiento con mejores condiciones. Y por supuesto, hemos considerado opciones que verdaderamente pueden funcionarte incluso si tienes un bajo puntaje de crédito. Suscríbete a nuestro canal si te interesa conocer de todo sobre vida y finanzas en Estados Unidos. También reseñas de tus productos financieros o de nuevos productos financieros para escoger los mejores para ti. Te juro que esta información no te la puedes perder, pero por ahora, comencemos. La primera opción de esta lista es Cargurus y por acá te dejo las condiciones que esta opción de refinanciamiento tiene para ofrecerte. Su plataforma te permite comparar entre distintos proveedores de servicios financieros con tasas competitivas y además con variedad de condiciones de reembolso. Asimismo, esta compañía no tiene limitaciones en cuanto al tipo o al modelo de auto a refinanciar, por lo tanto, es un universo de posibilidades independientemente del carro que tengas en tu poder en este momento y que te interese refinanciar. La segunda opción es Open Road Lending, que ofrece refinanciamientos con estas condiciones. Y esta es una buena opción si recientemente has mejorado tu puntaje de crediticio, ya que genuinamente tiene condiciones favorables para las personas con un puntaje de crédito favorable. También tiene la promesa de ayudarte a ahorrar y ofrece opciones de refinanciamiento tanto para carros nuevos como carros usados. La siguiente opción es Bank of America y es ideal si prefieres una entidad tradicional que tiene estas condiciones. ¿Qué sucede con Bank of America? Pues que le respalda su amplia trayectoria y además te ofrece la posibilidad de revisar cuánto dinero vas a ahorrar a través de una calculadora en línea. La siguiente opción es Capital One, que por supuesto también es favorable en caso de que prefieras entidades tradicionales y debes revisar estas condiciones. Aquí puedes precalificar a un préstamo en cuestión de minutos sin afectar tu puntaje de crediticio y sin ningún costo. Si te interesa después de esta precalificación alguna opción para refinanciar tu carro, puedes aplicar en línea y en este caso sí que puede afectar tu puntaje, pero todo este proceso lo puedes hacer rápidamente. Esta es la siguiente opción, tiene estas condiciones y ponga atención acá porque por débito automático puedes obtener hasta un 0.25% de descuento. Además, tienes la opción de comenzar a pagar hasta 60 días después de haberse aprobado el préstamo. Ten en cuenta que esta opción se reserva específicamente para los miembros militares, veteranos y sus familias. También debo comentarte que cuenta con una de las aseguranzas de carros más baratas de Estados Unidos, pero de esto te hablamos en otro video de este canal. Casi por terminar, hablemos del Lending Club, que tiene estas condiciones. ¿Y qué sucede? Es una opción interesante porque ofrece préstamos de persona a persona que implican una fácil aplicación. Una aplicación sencilla que te toma poco tiempo y que además puede ser favorable porque por lo general tiene tasas bajas. Asimismo, tiene opciones de financiamiento para personas que no tienen el mejor puntaje crediticio, de hecho, que parten desde los 510 puntos en su historial crediticio. Adicionalmente, como una condición, el auto debe ser de uso personal y debe haber recorrido al menos 120.000 milas. Finalmente, la Extreme, que tiene estas condiciones, pero también tiene algunas características favorables que vale la pena que revises, como por ejemplo, no hay limitaciones en cuanto a la edad de la persona que va a refinanciar el auto. Además, no tiene restricciones en cuanto al kilometraje del vehículo y tiene tasas competitivas. Sin embargo, esta es la mejor opción o una de las mejores opciones para las personas que tienen un buen puntaje de crédito, ya que ofrece condiciones favorables para este tipo de perfil, bien sea en autos nuevos, en autos usados o en autos clásicos. Como condición, además de tener un buen puntaje crediticio, debes contar con ingresos y activos que respalden tu responsabilidad como prestatario. Y estas son las opciones, pero los detalles los puedes ver en el artículo que te dejo en la descripción. Ten en cuenta que una decisión así no se puede tomar a la ligera y debes comparar entre distintas opciones para que encuentres la más favorable para ti y por suerte nosotros estamos aquí para hablarte siempre de las mejores opciones, independientemente de tu perfil crediticio o migratorio. ¿Cuáles son los requisitos para refinanciar tu auto? Normalmente encontrarás distintos requisitos según el lugar en el que lo estás solicitando y el prestamista, pero por lo general estos son los más comunes. Un periodo de espera entre 60 y 90 días después del préstamo original. Cumplir con el puntaje mínimo exigido por el prestamista que usualmente es de 660 puntos o más. Mostrar pruebas de ingreso y documentos de identificación y cumplir con los requisitos de antigüedad o de cantidad de millas recorridas. Normalmente es un periodo inferior a 10 años y menos de 125.000 millas. Ahora bien, que puedas refinanciar tu auto no quiere decir que tengas que refinanciar tu auto. Como todo, esta no es una opción para todo el mundo. Debes revisar tu perfil crediticio, tu perfil migratorio y saber si realmente existe una opción que se adecue a ti para que así no tengas que perder puntos cada vez que revisas una aplicación y termines por perjudicar más tu puntaje de crédito. No es necesario, hay otras opciones. De cualquier forma, recuerda revisar en el artículo de la descripción todas las condiciones, las características y todos los detalles en general sobre cada una de las opciones que te mencioné en este video. Si tienes cualquier duda, te leo en los comentarios y déjame también en los comentarios si quieres saber algo más sobre el universo de los vehículos en Estados Unidos. Nosotros te ayudamos. Por otro lado, antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal porque continuamente estamos publicando este tipo de contenido que puede ayudarte a tener una proyección financiera mucho más próspera y sólida en Estados Unidos. Como siempre, tú y yo nos vemos en el próximo video.